Música Boca y Caballito Se veían las caras En el partido recuperado Veíamos a Meloni hablando con Barbona Y lo vemos a Loretto y Bottineri Dos grandes arqueros que se verían las caras Juan Bottineri que volvía A la cancha de Boca Pero esta vez como rival Como escolta del puntero Pasamos a las imágenes Donde Boca como siempre Iba a salir a buscar a Caballito Tratando de ser protagonista Pero Quiere enfrentar con un verde No lo dejó respirar Lo hubo Todo el partido No le fue fácil El partido a Boca Casi equivocaba en salida Andrés Santos tenía la primera Estaba cerquita del palo Es mi Loretto que saca La quiere bajar para el medio Le queda la pelota A Juan Bottineri Que se equivoca en el pase Va con todo abajo Loretto quiere hacer Su marca registrada De arco a arco Pero estaba bien cubierto ya El arco de Caballito Y atención porque Se va a venir el primer gol De la noche Buena jugada Por derecha Y aparece Solito Por el centro Alamiro va por aquí De un hermano al otro Y el partido Que estaba 1 a 0 Cerca del final del primer tiempo Cualquiera podría haber pensado Que la segunda parte Se le abriría el arco a Boca Volvería a ser Un partido accesible En la segunda mitad Como lo viene haciendo Durante el campeonato Pero aquí el palo Le decía que no Y atención porque De un lateral Le paga con la misma moneda De la jugada preparada Paolo Cusolino Cortinando en la mitad Y aparece por el segundo palo Solito Jiménez Durmiendo todos El partido estaba 1 a 1 Voy de certidumbre En la cancha de Boca Y atención porque Luego de esta jugada Que iba a quedarse En las manos de Bottinelli Se equivoca en salida Boca Así Gol de caballito Y atención porque aquí Tenemos un lujito De los que siempre nos gustan A la gente a dos toques Caño para uno Con repe incluida Pero Faltaba un minuto Algo similar a lo que pasó En la primera mitad Sobre el final Aparece solo Santi Basile por atrás La domina como los que saben Y la manda a guardar Nada que hacer para Bottinelli Pisada de zurda Remate de derecha Quedaba muy poco tiempo No pudo hacer nada El verde de caballito Y va a ser finalmente Victoria para Boca Que acumula 11 victorias En 11 partidos Y está Encaminado de derecho Al título de la apertura